Bueno, buenas noches. Después de haber interpretado casi en su totalidad la marcha grabada en el CD, queremos dar las gracias a todos aquellos que de una forma o de otra han colaborado para que esto hoy haya podido ser una realidad, de la cual esperamos que ustedes hayan disfrutado como esperamos. Vamos a comenzar dando las gracias a todos los autores de las marchas que ustedes han acabado de escuchar. En primer lugar, queremos pedirle un aplauso para Esteban Torres, componente de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión, de Pinar. Autor de la marcha dedicada a nuestra titular, Madre de Rosario. Hoy no se encuentra aquí con nosotros debido a que se encuentra con Valesciente de un accidente laboral. Sabemos que nos hubiera gustado haber estado aquí con nosotros. Desde aquí le mandamos un fuerte aplauso y ánimo para tu pronta recuperación. Un fuerte aplauso para él. Gracias. En segundo lugar, le pedimos que suba aquí al escenario a Oscar Ruiz. Oscar, es un componente de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud, de la Armandad de los Gitanos de Sevilla. Oscar. Oscar, es un componente de la Paz de la Salud, de la Ciudad de la Armandad de los Gitanos. Oscar, muchas gracias. La base de entrega es el director Andrón Rubén. Gracias. Gracias. Un fuerte acoso. Ahora nos gustaría que subiera al escenario Miguel Ángel Alzarote, autor de la marcha Cristo Rey y otro pedazo de músico. De la agrupación musical, nuestro padre Jesús de la Salud de los Gitanos de Sevilla. Muchas gracias. Y para terminar, he mencionado a los autores de las marchas de este CD. Nos gustaría que nuestro amigo y compañero Antonio Moreno Pozo se acerque hasta aquí. Antonio. Antonio, aparte de ser un gran amigo de todos nosotros, es el actual director de esta agrupación y autor de las marchas, franciscana penitencia Marte Santo, dedicada a nuestra hermandad. Señor de los afligidos, dedicado a nuestro titular. Purísima concesión. Esta marcha está dedicada a nuestra patrona y su composición está basada en el himno a la Virgen, compuesto por nuestro paisano Antonio Cueva. Y Fuito Costalero, dedicada a la cuadrilla de hermanos costaleros del señor de la fría de nuestra localidad. Y misericordia samaritana, dedicada a su padre, Manuel Moreno. Además de estas marchas, en el CD podrán escuchar también Cristo de los Gitanos y Ave María, reharmonizadas por este pedazo de artista y músico. Antonio, hoy tu banda quiere darte la enhorabuena y la gracia por la labor totalmente desinteresada que realiza día a día estando al frente de la agrupación. Por la paciencia que nos tiene y por dedicarnos y regalarnos mucho de ti, como es tu tiempo, tu arte, tu música y sobre todo tu amistad. Que el señor de la fría te siga dando salud y que su rostro te siga inspirando, como hasta ahora, para describir nuestro Marte Santo con las notas musicales. Antonio, muchas gracias. Aplausos A continuación, vamos a tener otro detalle con aquellas personas sin las cuales el CD no hubiera tenido sonido, ni color, ni hubiera llegado hasta sus manos. En primer lugar, Pepe, si eres tan amable de subir aquí, Pepe Torrano. Ha sido el ingeniero que ha tenido sonido. Aplausos Pepe Torrano ha sido el ingeniero técnico de sonido, de la grabación. Un pedazo de persona y un pedazo de profesional que ha hecho que la agrupación musical Nuestro Padre haya sido de lo afligido suene de la manera que suena en el CD. Y aquel que nos ha soportado durante muchas horas en el estudio. No nos hemos portado demasiado mal, no Pepe. Y muchas gracias por estar aquí y con nosotros. Aplausos 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 Muchas gracias Juan. Esperamos que esta canción sea un éxito tanto para vosotros como para nosotros. Muchas gracias. Y como no, no nos podríamos olvidar de Manolo Granado y Daniel Mata. Siempre es gratificante estar con gente buena como vosotros, como vosotros dos. Que se presta para este tipo de actos con entrega y con el corazón en la mano. Ellos, como ya han visto, han sido los encargados durante toda la presentación de distribuibles de una manera distinta en lo que seguidamente iban a escuchar. Manolo. Gracias por tu siempre y por su señor de la grabación. Sabemos que el señor Dolor Frugido está presente en las paredes de tu casa. Te esperamos que la gente de esta banda y sus marchas estén desde hoy también en tu corazón. Porque tú ya lo estás en el nuestro. Muchas gracias. Daniel Mata. Daniel es otro artista más de la tierra, de esta tierra, con un sentido musical formidable. Él también es amante de esta música y de muchas de nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, Daniel. Aquí tiene un buen contenido. Y cómo no, mencionar a nuestro gran amigo, Dani, que está hoy de ahí arriba. Y de aquí, quiero que anuncie este fuerte aplauso de todos los guardas. ¡Que gole! Y para terminar, queremos dar las gracias a todas las hermandades que confían en nosotros y en nuestra música años trasera. A nuestra querida hermano de la Santa Cruz, por acogernos en su seno desde los comienzos de la madura de esta educación. Y por darnos la gran suerte de poder seguir los pasos y acompañar a nuestro Cristo cada martes santo, en su caminar por el Ponte Genio. A David Carmona, por aportar muchísima y buena idea a la hora de confesionar el serenio. A todos los miembros y componentes de esta agrupación. Por su lucha, por su dedicación y por su entrega diaria, noche tras noche, en las tardes, noches y frías del sal. A aquellos que en su vida formaron parte de esta agrupación. Y que por el motivo que fuera, hoy ya no se encuentran aquí con nosotros. A ellos también han colaborado mucho para que hoy estemos bien. A Carlos y a Alberto Rivas. Dos componentes de esta banda que a causa del ir y de la vida se marcharon un día a Barcelona. Y a pesar de ello, cada vez que pueden estar con su banda, allí donde vaya. Hoy también están aquí con nosotros y por eso nos ha agradado mucho. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Y por supuesto, al personal del teatro circo, que se corta fenomenalmente. A Rafael Estrada Guzmán, el sol, por prestarse con sus árboles tan particulares en las tareas de cocina, que después de este acto de costalera. A los hermanos de la Corporación Bíblica, los babilonios, por cedernos su corporación para tomar una copita al término del acto. Y a las empresas que también han colaborado con nosotros, aportándonos su ayuda, como son... Cristalería Morales, Fruta Pérez Meines, Almacenes Millán, Aceitunas Lanzas, Distribuciones Cortés, Distribuciones San Vicola, Calsur y Barra Instrumentos, Panadería Rosales y Places de Floristas. Y a la hermanada de la Cofradía de la Proxima Concesión, Madre de Dios Coronada. Y a todas aquellas personas que han aportado su pequeño granito de arena en la organización de este acto. Y cómo no, a ustedes, que por estar hoy con nosotros apoyándonos y dándonos el calor y el arrope que nos hacía falta. Esperamos que todo haya sido de su agrado y sobre todo, muchísimas gracias. Hay más regalitos, no son míos, pero bueno. La hermandad de la Santa Club también trae un detalle que va a entregar José Antonio Laguna, imagino, para el director de banda. Gracias. 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 Quiero decir que me he sentido hoy bastante emocionado y bastante orgulloso de sentirme montanés, de sentirme cofrade y de sentirme de estar en el manga. Gracias a la música de esta gente joven que siempre tenemos en nuestro corazón. Decir que ellos no han querido poner en sus discos, en el nombre, y fui tu constelero. Ser constelero es ser servidor de Dios, y ellos siguen siendo servidores de Dios con su música. Entonces, ellos siguen siendo servidores. No estoy de acuerdo con el título. Simplemente con este obsequio, pues, queremos entregar el cariño de la hermandad a esta, a su producción musical, con la que tanto hemos añorado, tanto hemos estado sufriendo juntos y que esperamos que sea por mucho, mucho tiempo y para bien, después, en mi disposición bastante. Muchas gracias. 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 Gracias.